familia como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo agradecida con dios por este momento y con usted muchas gracias por darle play a este vídeo como ustedes vieron en la portada hoy les quiero compartir unas bonitas ideas como de tomar el comedor para el día de la madre espero que acompañes al paso a paso hasta el final de este vídeo sea de tu agrado empezaré mostrándole estos manteles individuales que tengo en esta forma de este color voy a utilizar esta cinta decorativa de la tienda del dollar tree y lo que voy a estar haciendo a continuación es uniéndolos de esta forma son cuatro en total y voy a utilizar pegamento caliente entre ambas piezas por los bordes de este lado así y para eso voy a utilizar la cinta que les mostré que me va a servir para unir las dos piezas elegí este color pero esto puede ser opcionales mis chicas son ideitas siempre que les comparto y mira voy a repetir el mismo paso con la otra pieza utilizando el mismo proceso esta sería la parte de en medio y para eso la cinta decorativa es un poco más angosta que las otras dos piezas que van a ir por el lado si se fijan así se muestra esta que es la última pieza que voy a estar colocando así bien fácil y por acá les muestro cómo luce este caminito de mesa lo voy a colocar acá en la parte de en medio así y para formar un centro de mesa voy a utilizar esta bandeja sobre de ella colocar este jarrón con estas flores en este color rosita en este color rosita por esta parte dejaré estos platitos en este color sobre dejaré esta tetera para colocar agua caliente para un chocolatito o algo similar acá pues dejaré el azúcar y por el lado estaré agregando estos platos que son un poquito diferentes y también voy a estar agregando esta pequeña jarrita por acá continuamos por acá y voy a utilizar estos individuales en el color dorado en cuatro espacios son los que voy a estar decorando nada más así los dejaré y a continuación voy a colocar los platos en este color rojo quiero darle esos toques rosado dorado y el color rojo todo esto ya lo tenía y eso es lo que estoy haciendo con esta idea muy económica a continuación les muestro estos otros platitos hondos que son el juego con los que dejé ahí en el centro los voy a colocar así sobre los del color rojo y acá están las copas voy a estar las agregando también en cada uno de los espacios mira las servilletas pues únicamente las voy a estar colocando para dejarles sobre de ellas los cubiertos en el color dorado y por acá en el centro voy a estar colocando estos candelabros del color dorado también así uno a cada lado y le voy a estar agregando estas velas largas en el color rosita a continuación les muestro esta bolsa de balones que la estuve comprando en la tienda del dollar tree y vamos a hacer algo un poquito fuera de lo común para esta decoración voy a utilizar esta pompita que la compré en walmart hace un tiempo no me recuerdo el precio pero es bien económica y lo que vamos a hacer es pues colocarle el aire a cada uno de los balones de esta forma en un tamaño mediano no tan grande quise agregar en esta decoración este detalle para que tengas una idea como poder decorar el comedor específicamente en ese día tan especial como es el día de la madre y también para alguna ocasión esta idea les puede servir y así las puedes recrear de acorde a los colores la ocasión que esté utilizando mira por acá tengo ya los cuatro balones que voy a utilizar y los voy a unir dos por dos primeramente y luego de eso pues los voy a estar así uniendo mira ya bien fácil porque quiero formar esta figura que se muestra así a continuación les muestro esta en el color amarillo que tiene un tamaño más mediano y así me parece que es suficiente como se ve también las medidas a la hora de comprarla tienen que ser diferentes y mira hacemos lo mismo y lo voy a estar agregando en la parte de en medio nada más entrelazando este bonito balón por acá así mira me gusta la figura que se muestra en lo que estaba buscando y por acá les muestro el tape que se utiliza para estos balones balones también hay otro que es diferente y únicamente pues lo voy a estar colocando así en ambos lados solamente le retira la pieza del papel y ya queda así mira bien fácil y lo agregas y queda muy bien para pegarlo ya sea en una pareja y estoy muy contenta para mostrarles donde los estuve colocando por ahora les muestro cada uno de los detalles que hemos estado decorando y como luce el resultado quiero decirles que esta idea con mucho cariño siempre le pongo mucho esmero a mis videos cuando los estoy creando pero este es uno muy especial como ustedes vieron en la portada para celebrar el día de la madre desde la intimidad del hogar como se lo merece la reina de reinas del hogar estoy muy feliz y contenta como luce y me agradaría también saber de que a ustedes les aporte bonitas ideas y puedas recrearlas en tu hogar para celebrar desde la intimidad con ese ser querido miren como luce el caminito de mesa que estuvimos creando me encanta y por acá es donde estuve colocando los balones que estuvimos creando con este diseño y me encanta igual mira la parte de en medio pues en una de ellas la dejé en el color blanco y es así como luce el resultado te invito a que te quedes hasta el final de este video no sin antes desearte un bonito día tarde o noche a la hora que me estés viendo bendiciones los quiero y desde ya un feliz día de las madres y si dios me lo permite nos veremos en un próximo video bye y 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